¿Qué es el sistema Wing Chun? En su historia, él habla de que fue fundado por una mujer y que eso caracteriza todo el arte marcial en sí. Hay un sinólogo catalán aquí en España, Albert Galván, él trata esa noción de comportamiento femenino dentro de la guerra o de la visión de guerra en el contexto chino como feminización de la guerra. Me gustaría que usted pudiera enlazar eso que plantea Albert Galván con nuestro trabajo y la noción de ese arte marcial fundado por una mujer. ¿Tiene una relación directa o no? En verdad, esta mentalidad de conducta femenina es tal vez la base de la estrategia china. Porque cuando nosotros hablamos de la femenilización de la guerra, es un marco importante donde el aspecto de la adaptación. Adaptación a la situación, adaptación al adversario es fundamental. Entonces, la capacidad de uno de se ajustar y con eso generar, o más importante, permitir la generación de efecto. Por ejemplo, esta es la base de la estrategia china. No es a través del hacer humano, no es a través del esfuerzo de uno, más sí de la capacidad de permitir que el proceso genere efecto por sí mismo. Este es un gran desafío, por eso que Kung Fu es tan importante. Porque la idea de Kung Fu no es esta habilidad que uno habla cuando habla de Kung Fu. Kung Fu viene justamente de su capacidad de permitirse apoyar en una situación, en las tendencias de esta situación. De esta situación para que a partir de estas tendencias sea posible favorecer el favorable. Y el efecto ser generado naturalmente. Por eso que cuando hablamos de femenilización de la guerra o, como se dice, el tratado del emperador amarillo, que es sobre la conducta femenina, también conocida como la conducta suave. ¿Suave? ¿Sí? ¿Blanda? Suave. Suave. Entonces, tenemos una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque es una situación donde no hay imposición. Uno escucha más. Uno, un líder, es una persona que escucha, pondera a partir de su capacidad de evaluar una situación. Pero esta evaluación no es una evaluación cuantitativa. Es una evaluación en todos los aspectos, tangibles e intangibles. Y esto permite a uno lograr una capacidad de mirar lo que es patente y también lo que es latente. Y esto que, en ese mismo tratado, se llama de san min. San min, en cantonés, san, es como el espíritu. En min, es como el brillo. O sea, la inteligencia como de un espíritu. La capacidad de percibir las cosas ocultas que la gente común no percibe. Y esta es la importancia de la feminización de la guerra. Muchas gracias, Yifu. Seguiremos entonces en otro momento. Gracias. 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 Gracias.